Bienvenida a México. Muchas gracias. ¡Mepa! ¡Mexicano, camina! Buenas tardes. Bienvenido, México. ¿Cuál es el motivo de su visita? Soy agente de migración de los Estados Unidos, amigo. Y traigo a este migrante mexicano que fue deportado. ¿Se lo dejo aquí o a quién se lo dejo? No, no, no. Espérese. No es tan fácil, mi güero. ¿Cómo que no es tan fácil? Mire, lo que pasa es que así como en Estados Unidos reforzaron sus leyes migratorias, aquí en México también reforzamos nuestras políticas. Y ya no podemos dejar de tener a cualquiera así como así. Pero si yo vengo a regresar es este señor. A ver, permítame. Señor, ¿cuántos años tenía viviendo en Estados Unidos? No, pues 15 años. No, 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 pues no se va a poder regresar, eh, señor. Discúlpeme, después de 15 años no se puede. ¿Y por qué no, amigo? Pues porque después de 10 años pierde la garantía, caballero. ¿Qué garantía ni que nada? Yo solo quiero devolverlo a su país y punto. Usted querrá muchas cosas, pero aquí tenemos políticas. ¿Qué no vi el letrero? ¿Cuál letrero, amigo? Salido el migrante, no se aceptan devoluciones. ¿Pero yo qué voy a hacer con este señor migrante? Discúlpeme, eso yo no lo sé, pero yo no se lo puedo recibir. Mira nada más, ¿en qué condiciones me lo quiere regresar? Mira, cuando el señor se fue, estaba joven, atlético, era galán. Mira, nada más, ¿cómo me lo quiere regresar ahorita? Todo guango, enclenque, malnutrido, no, 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 así no se puede, eh. ¿Cómo anda del colesterol, caballero? Oh, pues el colesterol es bastante alto y la presión también, y la mía también. Y eso fue por el uso que le dieron allá. Eso no es un defecto de fábrica. ¿Sabe qué? No se lo puedo recibir. Si estuviera en buenas condiciones, más o menos, se lo recibo, pero así no se puede. ¿Y entonces? Ah, eh, nada más porque me cayó usted bien. Si quiere, podemos hacer un cambio. Le puedo cambiar a este migrante usado por uno nuevo, pero más no puedo hacer. Además, usted tendría que pagar los gastos de envío. Sí, o sea, el pollero. ¿Entonces yo tengo que pagarle al pollero? Pues claro, todavía que se está llevando un migrante completamente nuevo, se pone quisquilloso. Yo creo que usted lo aprovechaba ahorita. Sí, porque una vez que construyan el muro, van a subir los gastos de envío. No, no tengo dinero, amigo. ¿Sabes qué? Mejor me lo llevo. Bueno, pues como usted guste. Muchas gracias. Disculpe la molestia, no sabía que ustedes estaban... Nosotros aquí estamos para servirles. Pues ya ni hablar. Vámonos, vámonos. Que siga, por favor, rápido.